Hola, en medio de la oscuridad a las cuatro y cuarto de la mañana, por cortesía de Electricaribe, con un calor delicioso, les quiero regalar este poema que dice El león falleció, triste desgracia, y fueron, por vivir en democracia, a elegir nuevo rey los animales. Aunque a algunos les parezca bobo, las ovejas votaron por el lobo, como son de muy buenos corazones, por el gato votaron los ratones, y a pesar de su fama de ladinas, por la zorra votaron las gallinas, la paloma inocente votó por la serpiente, las moscas nada urañas decidieron elegir a las arañas, no tuvo el topo ninguna duda, como tampoco queja, mientras votaba por la comadreja, Los peces que siempre mueren por la boca, entusiastas votaron por la foca. Por no poder encaminarse al trote, el pobre asno, quejumbroso y triste, arrastróse a dejar su voto por el buitre. El caballo y el perro no os asombre, como siempre, votaron por el hombre. Y tú, qué inconsecuencias notas. Dime, ¿no haces tú lo mismo cuando votas? Poema de Guillermo Aguirre y Guerra, escrito en 1920. Tristemente, se mantiene vigente. Gracias a mi gran maestra Yadira Ibáñez por enviármelo. Que tengan muy buen día, nos vemos a la una en la transmisión en vivo.